Ya estoy grabando, miren, están allá los polis, no para nevar por su culpa. Ay, no, ni por qué, por mi culpa. Sí, porque se anda, anda echando. Ahí están los polis, miren, doña Estela. Buenos días. Buenos días, miren, ya están los polis, miren, ya nos iban a llevar preso. Así estaba viendo yo que nos iban a dejar. Pero el que nada debe, nada teme. A ver, ahí. ¿Cómo le he ido? Bien, cariño. Ha estado malita, nos contaron por ahí. Ah, ¿vengo mal? La cara, el dolor de la mitad del cuerpo. ¿Qué puchica? Saber, usted. Mucho se enoja, miro yo, siento yo, pues. Tal vez por eso lo hacen enojar allá, por allá donde esté vivo. No, lo que pasa es que como la Corina me ha... Ya, pues ya me avisó que las horas no están, a las 11 de la noche. ¿Cuándo? Anoche. Ah, Sara, ¿qué pasó? No le digo pues, que yo pues voy a una vigilia. Ah, ¿será posible? Eh, con Mario se... O sea, que hoy no, o sea, no llegó a dormir la Sara. Hoy no durmió ella, yo la estuve esperando y nada, eh, con Mario se fue. No, no, con Mario no fue, fue una vigilia. Y toda la noche, no. Sí, no, a la una terminamos, pero como la verdad que, pues, ahí nosotros nos quedamos y como yo solita era, yo no tenía compañía. Entonces me quedé con una hermana, me dijo, si quieres, quédese aquí, aquí no hay problema. Sí, cuando hay vigilia lo vienen a dejar a uno en un carro. No, no había carro. No, ahí, hay unos que sí, pero hay otros que no, pero yo no, ¿a qué voy a andar con esa, con esa mamá? ¿Sabes que cómo me alegaron ese día? Pero, ¿qué le iba a decir yo, Sara? Este, a mí que se me hace que con Mario se lo va a quedar, güey. No, yo ya le dije, no, porque ya dije que yo, ¿cómo me alegaron? Sí, se fue a quedar con Mario, allá fijo la grabaron. Pues sí. Está fijo y tiene que salir un video de una u otra forma. Así es. Si es que se fue a quedar con Mario, porque a él no hay que aprovechar contenido, a menos de que quizás le tengan compasión, por eso no se, pues, no se quedó. Sí, pero nada que ver con él, no me quedé. Sí, porque pues, o sea, ellos pueden decir ahorita, aunque usted no te haya quedado, pueden decir de que sí se quedó, pero tienen que mostrar pruebas. Cabal, tienen que mostrar pruebas. Ok, porque si no, está, está en paz, ¿verdad? Esa sí no me la sabía, fíjese, Sara, de que usted no había llegado a dormir. Sí, no, yo por ahí le dije a la Corina, le enseñé el callejón, ¿dónde era? Le dije, mira, aquí es el callejón, le dije. Ah, ¿dónde, cuando venía? Ajá, sí, ahí es el callejón, porque yo, no, con Mario no he regresado, porque como yo digo, pues, y ya las suscriptores, pues, ya se dieron cuenta que como son ellas de esa señosa, pues, ya no quiero volver en ese lugar. Gracias a Dios que salí ahí, pues, entonces ahora ya me di cuenta y que, que, para que yo me vaya otra vez, no. Pero, Sara, mire, pues, de nada le sirva que usted esté hablando y si va a regresar al tiempo, Sara, la que va a quedar así, disculpe la palabra, como tonta, es usted, porque usted está hablando cosas fuera del lugar, porque está hablando mal y para que vaya a caer a lo mismo, porque usted dice que la trataron mal, pues, yo creo de que ahí sí ya ni cómo ayudarla, Sara, ahí sí ya ni con, ni con buenos poderes, la ayuda a uno, ah, pero. Es que yo siento que usted va a regresar, Sara, no sé, pero mi instinto a veces me dice que. La Sara sí hace, se viene ya los pocos días, los 15 días antes del mes ya está, ya lo voy a buscar. Sí, claro, sí, sí. No, no, es mentira. Después eso que ya busca el hombre, el hombre lo tiene que buscar a ella. No, esa vez se busque, lo puede ser. Y conozca la gente habla tanto de ella, porque a la que lo gusta. Sí, parate en tu lugar, Sara, no seas así. Sí, sí, me gusta que te estén ahí, va, de pelar a esa gente, machiñada. ¿No te gusta fijar vos, mira ese hombre que ni te va ese hombre a la paz? Huevón, no trabaja. Vos lo estás manteniendo. Yo he visto los videos ahí que vos, dale, que yo compre tal cosa para que mi suegra tenga, para que haga, para que no sé qué, yo sé cuándo. Está bien, yo no digo que no, pero que te lo agradezcan. Mira ahora que te saliste tu gran maltratada. ¿Cómo te lo agradezcan? Cualquier una maltratada. Pero al final de cuentas, la que tiene la culpa no es Funapa, es la Sara, porque ella lo busca. Es cierto. Saber por qué no, no se vaya a estar así sin él, digo yo. Por eso es que vengo ahorita a usted a... A pelarle la cara allá en la casa y a aclarar todo de una vez. Sí. Pero yo le digo a la Sara que mire pues hay tantos muchachos, le digo yo, y que, que pues, ellos quieren, ellas joven, le digo yo, se puede buscar, y que ella quiera, pues. Es joven, pero yo no sé, a veces las personas donde los tratan mal, ahí les gusta estar, no lo veo. Eso me di cuenta, porque la Sara dice que la tratan mal, pero no es la primera vez de que se sale y regresa, ya van como cuatro veces. Ajá, sí. Y yo le cuento que va a haber una quinta vez, y se lo aseguro, que va a haber una quinta vez de que ella va a volver a regresar. Yo ya le dije que si mucho, tres meses, hasta mucho, me apasionen darle que ella regresa. Yo siento que si ella va a regresar. Corina, ¿qué opina usted? Bien, Sara, Sara regresa, ella no deja a Mario. Saber que le hizo Mario que ella tanto lo busca. ¿Qué le hizo Mario? Nada. Hasta lo soñé, Sara, porque noche ahí estás quemando. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Lo mejor que pasaba hasta tres días, Mario, que no se bañaba. Bueno. pero mire a ver Sarita yo no sé Sara, usted se dejó a quedar ayer con Mario, fíjole, tomaron videos no, nada que ver, yo ya no me fui a quedar porque si fue, este si porque si se dejó a quedar ahí, ya me van a salir en los videos y ya lo van a ver, entonces ahí ahí si ya ni como yo creo que ella ya ni caso le pone, usted ya ni asunto le pone a la gente que lo cree, a mi si me daría de río lo que pasa es que, imagínese, dejemos de que la gente lo critique, porque haga o no haga uno, la gente lo va a criticar pero a lo que voy yo es de que ella está hablando un montón de cosas de la de toda, de la familia, pues del ex marido más que todo y para que vaya otra vez a regresar, dime, con qué cara va a regresar la Sara, no le va a dar vergüenza, dime, no pues eso es lo que yo digo, usted, yo mire, sabe yo, yo casi el papá de ellos no ha hablado, porque ese señor ni me mantuvo, ni nada porque yo los mantuve a ellos salí adelante con ellos pero yo donde dije, bueno, hasta aquí ya no vuelvo y ya no, ya no, y hasta que me esté con otro y gracias a Dios, aunque sea, tiene mal carácter pero no me deja morir de hambre él me da, él me lleva él, donde él va, me dice, bueno, conmigo vaya, le digo, alistáteme bañate, arreglate él no me dice a mí, no te arregles lo que más bien él me regaña, me dice, cambiate, ponete bonita porque si no van a decir la gente que yo no te dejo, me dice y yo lo que quiero es verte bonita, me dice que para mí me empieza a decir, vaya hombre, le gusta así, va pero ni la Sara ni bañarla dejaban, dice ella así es que ni la dejaban bañando, ahí chuca se mantendía no es igual que Mario entonces, que no la dejaba vaciar a la Sara la Sara pasaba tres días con lo mismo mudado a la gran pucha pues le diga entonces ahí sí estábamos mal pues porque el bañarte es un, ya si higiene personal pues no porque, ay, que es celoso es un mulaya es ya si higiene personal porque imagínense, yo sé que pues al no bañarte pues un día pues no, no se va a morir pero o sea, vamos a la higiene personal pues pero ahí sí, no sé ni qué yo digo que la Sara así decía toda tontita ahí que le hacía caso no, así acaso la Sara Dios, ¿cuándo Sarita va a dejar de ser así? ya no, ya no voy a regresar na, 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 no le creo pero ya está divertida allá en la sala ya le dije yo que el día que ella se vaya otra vez por allá otra vez que ella venga decir que le dé donde ya no le doy donde ya porque yo le quiero ver el bien a ella no el mal pues sí, esa es verdad vos Sara ni te enojes por eso porque mirá los patobos ellos dicen que ellos van a venir van ahí a sacar al hombre ese porque por lo de aquel día lo que te hizo ellos no están conformes pero ni yo no te hice eso ni tu papá ¿qué le hizo? mi hermano le chiló la cara dice usted ¿cierto Sara? sí el mal le echó chile en la cara sí, en la boca en la boca ajá ¿y por qué? porque sí, solo porque yo porque él estaba mirando el teléfono de la Corina ¿solo por eso? ajá, solo por eso ¿pero qué? ¿usted se dejó echar chile en la boca o cómo estuvo el rollo? pues él solo llegó y la mamá le dijo que pues que me que me pegara pero como Mario nunca me puede decir si me ha pegado entonces me echó chile en la boca y yo pues ya por poquito me estaba ahogando que me puse bien roja ya no podía ni hablar pasé un día que como me picaba la boca entonces de ahí pues ese día dijo niacata que se me fuera llevártela dijo la Corina llevártela le decía la Corina entonces pero sí hasta dice la Rosa que a vos no te tiene miedo dice en el video yo lo amé a mí no me tiene miedo sí, así dijo un video lo amé que dice que como esa señora ni mío le tengo dijo ahí la vas a llamar pues y por eso lo dije yo también en un video que si ella quiere reclamarme algo o quiere algo que venga a la casa no que me lo diga en la calle ni que mamá te llamar en la casa que venga ella que me lo diga es mejor en la calle porque en la calle ahí sí que acá ¿quién? ¿sí? así lo habló ella y ahí está el video donde ella lo habló que a vos no te tiene miedo dice entonces vine yo dije dígaselo a ella a ver si no le dije teniendo el hombre que no le va a tener miedo le dije ahí así dijo yo hubiera estado solo cuando yo no estoy chinga mi mamá dice y doña Canta con una cosita que le digan ya se pone que enferma pero cuando ella toma no se enferma ahí sí anda alegre una maña ya vio Sara mire todo lo que está y para que usted vaya a regresar y mire todo el problema que posiblemente se darme al futuro porque aquí nadie está para dejarme ¿verdad? pero imagínese para que usted diga así el suave voy a regresar yo con el Mario que lo amo que me gusta que me dice chile en la boca porque ya me hicieron chile pues y no está correcto eso pues yo no pienso de que eso no y ese día también me pegó el otro día que cuando usted me iba a invitar a mi agua me iba a regalar ah sí es cierto me pegó cuando usted estaba en el carro ajá ah para la vida me agarró mi mamá y ahí la señora eso que eso mi hijo no te dejé le dijo más duro le veras pero mire si le gusta a usted pues si solo porque yo le iba a invitar un agua que ella me dijo como no lo vamos a hacer aunque ella no trabaje conmigo la amistad pues siempre está siempre nos hablamos ¿verdad? y este día me dijo Michael me va a invitar un agua vaya venga le dije yo porque obviamente un agua ajá pienso que es de amigo no estoy haciendo nada malo pues sí y dice que le metió un sucuentazo en el estómago o en la costilla no sé dónde y solo porque yo le iba a invitar un agua abusivo el hombre ni le da y no quiere que le regalen si a uno no le gusta que le regalen a su mujer pues tengo que trabajar y darle lo que más bien cuando sabe trabajar dice que se acalambra pero como le dijeron aquel día que si no se acalambraba cuando estaba encima de él que se acalambraba que si no se acalambraba que si no se acalambraba ya dice una vez que se elevaron al hospital también dice que encima de ella estaba cuando Mario se acalambraba era mentira así ¿qué dijeron Sara? ¿qué dijeron Sara? ¿quién digo así? la Cata estaba diciendo que se le acalambraba encima de la ¿qué quiere la Sara? un hombre acalambraba ahí encima vino la Sara ella misma le estaba poniendo la calzoneta y el boxe el boxe porque el pie se acalambraba o sea ay no es corina no de mentirosa no es mentira bien Sara habla la verdad porque no es cierto doña Cata lo dijo es que estaba con la Sara esa noche encima de ella estaba cuando mi hijo quedó acalambraba no de que no de mentirosa porque eso no fue él porque el trabajo se acalambraba ya pero cuando estoy con usted ya se terminó de acalambrar ya entonces dejemos este si ya un ratito vamos a continuar con el siguiente porque a ver que pasa está mal